sus amigos y fans le manifestaron su cariño hace unos momentos a través de redes sociales david feitelson le dio su más sentido pésame al periodista deportivo josé ramón fernández álvarez por el sensible fallecimiento de su madre aunado a ello feitelson comentó que tuvo la oportunidad de conocer a la madre de josé ramón quien era una dama de carácter pero muy sencilla muy agradable inmigrante sobreviviente de una guerra y madridista que procreó una gran familia de inmediato los mensajes de aliento para el conductor de fútbol picante no se hicieron esperar mi más sentido pésame para josé ramón fernández y para toda su familia espero encuentren pronta resignación descanse en paz dios le dé fortaleza para pasar este trapo amargo descanse en paz un abrazo hasta el momento fernández no ha hablado al respecto por lo que no se saben las causas de la muerte de su señora madre adelina no la